El Viento Norte El Viento Norte juega y juega entre los auses Y es el flotante, imponente espectador Y es un barco yesero al que se acerca Pletero de riqueza regional En un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional En un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional ¿Qué paisaje, Hernandarias, tu paisaje? Colorido motivo de un pintor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Y cambiando el paisaje barranquero El memoria de la gente que llegó Con fe, con esperanza extraordinaria El 1872 Con fe, con esperanza extraordinaria El 1872 Aparece imponente a pocos metros Recordando aquel paso por allí El monumento erigido a la comarca Fundadora del pueblo que está aquí El monumento erigido a la comarca Fundadora del pueblo que está aquí ¿Qué paisaje, Hernandarias, tu paisaje? Colorido motivo de un pintor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor El sol se asoma sobre la barranca Con la escalera va bajando un pescador El viento norte juega y juega entre los auces Y es el flotante imponente espectador El viento norte juega y juega entre los auces Y es el flotante imponente espectador Y es un barco yesero el que se acerca Pletero de riqueza regional En un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional En un marco de nubes y de cielo Lo acompaña la enseña nacional ¿Qué paisaje, Hernandarias, tu paisaje? Colorido motivo de un pintor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Y cambiando el paisaje barranquero El memoria de la gente que llegó Con fe, con esperanza extraordinaria El 1872 Con fe, con esperanza extraordinaria El 1872 Aparece imponente a pocos metros Recordando aquel paso por allí El monumento erigido a la comarca Fundadora del pueblo que está aquí El monumento erigido a la comarca Fundadora del pueblo que está aquí ¿Qué paisaje, Hernandarias, tu paisaje? Colorido motivo de un pintor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor Que inspiró tono y coplas al cordaje De la entrerriana guitarra de un cantor ¡Gracias!